Hola, soy Jaime Ramírez, y os recomiendo este libro porque va de Forra Estrema. Y mi personaje favorito es Sebastián Valbuena porque es el que más hace ver la historia. Y después de que están en su casa y se encuentran con un abuelo negro y viajan la vez pasada. Después se van por detrás de unos indios con caballos. Después se van porque vienen los bufantes, se van, escapan, vuelven, vuelven a un pueblo y les ponen en la cárcel porque querían que habían robado. Salieron de la cárcel, salieron de la cárcel y ya está. ¡Gracias!